La rueda de prensa La rueda de prensa Pero bueno, creo que al final Pues han tenido la ocasión Aquella que ha parado bien Víctor Pero yo creo que tampoco no hemos pasado Acesivos apuros Yo creo que, ¿me has comentado que lo mejor es el resultado? No, no, yo no creo El resultado es muy bueno, obviamente es importantísimo para nosotros Pero no creo que haya sido mejor Yo me quedo con que en un campo tan difícil En un campo tan complicado Habiendo tenido todas las oportunidades que hemos tenido Que es de materializar No hemos estado quizás finos de cara a portería El partido se nos pone complicado Pero una vez más estos jugadores, este equipo Pues bueno, tienen un amor propio Tienen una capacidad de entrega, de trabajo Que hasta el final vamos y vamos y vamos Y hemos conseguido darle la vuelta al marcador Yo creo que esto es lo más importante para nosotros Amén, obviamente, del resultado De los tres puntos que son muy, muy, muy valiosos En un campo, repito, tan difícil como era este Buenas noches, Silvia de Antena 3, aquí Un par de preguntas también Primero, que valorase ese intento de descanso A jugadores importantes del plantel De cara, imaginamos, a Champions Perdón, perdón, es que no te he entendido El descanso que ha procurado dar en un primer momento A hombres importantes del plantel Como Puyol, Iniesta o el propio Jordi Alba Y después preguntarle por Messi Y su nuevo récord, otro más Bueno, no, ya he comentado otras veces Nosotros en función de todas las variables que hay De los días de descanso Los partidos que tenemos vamos intentando Pues que la gente vaya entrando Hoy, por ejemplo, Andrés Descanso Que había jugado el otro día Hemos intentado que entrara Sesc Y vamos intentando rotar un poco En función, un poco, repito, de las variables De cada partido, de los días de descanso que hay Y del rival, obviamente En cuanto al récord de Leo Pues bueno, pues uno más Que te voy a comentar Ha sido extraordinario Me parece que, no sé Que creo que contra Granada No había marcado 300 gols 300 gols Me parece una cosa Extraordinaria, ¿no? Y una vez más El partido, repito Con múltiples oportunidades De gol No estábamos acabando de tener la finura Para marcar Y al final Ha conseguido los dos goles Que para nosotros, repito Es muy importante, ¿no? Hola Jordi Germán García, Radio Nacional Viendo cómo ha luchado tu equipo Y teniendo en cuenta el partido tan importante Que tenéis el miércoles en San Siro ¿Te vas satisfecho por la lucha, por la brega? Sobre todo teniendo en cuenta Lo que teníais delante Que ha sido un Granada muy digno Y que le ha puesto las cosas difíciles a tu equipo Obviamente, es lo que he comentado antes Muy contento Muy satisfecho Y muy orgulloso A través de los jugadores Ya lo habíamos comentado Que, lo repito otra vez Que aquí sabíamos De la dificultad de este campo El año pasado El año pasado Aquí sufrimos muchísimo Ganamos con un gol de falta En casa Ya sé que es diferente Entenador diferente Pero es un equipo muy complicado Que a nosotros nos cuesta Sabíamos de la dificultad Y por eso Haber remontado el resultado Al final El trabajo que han hecho Y haber conseguido estos puntos Tan importantes para nosotros Nos vamos Lógicamente Muy contentos Y muy satisfechos Jordi Bonarit Manolo Oliveros Cadena Cope Dos cuestiones El haberse complicado un poquitín El partido Significa Entre otras cosas Y otros detalles También Que ha estado desafortunado Uno de los jueces de línea Eso por un lado No, no, no Que no voy a entrar A valorar El trabajo del juez de línea No, no, no Simplemente Se nos ha complicado el partido Pues porque Primero porque Porque quizás En algún desajuste defensivo No hemos acabado de estar finos Y sobre todo Sobre todo Porque nos ha faltado Materializar Las múltiples oportunidades Que hemos tenido Pero no No quiero No entro en líneas Y luego Con esas ganas Que tiene Leo Que ha marcado dos goles Que pasa ya de 300 Y todo eso En un jugador Un jugador Que ha hecho Leo ¿Tú has observado Que haya hecho Alguna observación A Tello Que ha acabado tirando Por encima del larguero Pues francamente Estábamos en el fragor De la batalla No No me he enterado mucho De este pequeño detalle No lo he percibido No sé Pero igual comentaría En algún lance El partido Pero no La verdad es que No me he enterado Míster Aquí Buenas noches Camilo Mudarra De estadounaceri.com Quería preguntarle Por el Granada ¿Qué le ha parecido? Se esperaba que lo pusieran A tantos problemas ¿Cómo así ha sido? Sí, sí Yo ya he comentado Lo comentado ahora Lo comenté En la rueda de prensa En Barcelona Que sabíamos De la dificultad De la Granada Conocíamos también Al míster Sabemos que es un equipo Muy ordenado Muy serio Las líneas muy juntas Que juega con muchísima intensidad Y sabíamos De la dificultad que tenía Por lo tanto A mí el Granada Sí que me ha gustado Es lo que nos esperábamos Y hemos sufrido Como ya esperábamos Sufrir En cierta manera Buenas noches Jordi Daniel Olivares Del diario Ideal de Granada Veo que se ha duchado ¿Eso significa Que lo ha pasado mal El banquillo En este partido? Bueno No Yo Obviamente En el banquillo Uno siempre Está nervioso El partido Cuando ves Que podíamos Quizás Haber resuelto Resuelto En alguna oportunidad Clara Que hemos tenido Bueno Al final El partido Se te complica Tenemos que hacer Que hacer un esfuerzo importante Remontamos el partido Y al final Pues lo que comentaba La primera pregunta El Granada Nos ha apretado No tenía Nada que perder Nos ha apretado Y esos cinco minutos Parece que el reloj Parece que se había parado Pero esto me parece Que es normal Y humano ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Una última pregunta En castellano Y pasamos a las preguntas En catalán Germán Solo una curiosidad Jordi Pensando ya en el partido Del miércoles ¿Cómo sale A nivel Del parte Médico El equipo? Porque Adriano Se ha tenido que retirar Por precaución ¿Hay alguno más Que salga tocado De este partido? No, en principio Creo que no había Ningún otro problema Adriano Por precaución Creo que en el isco Tenía un problema Luego valoraremos Pero en principio Ha sido por precaución Y no creo que tengamos Ningún otro problema Pasamos a las preguntas En catalán Hola Jordi Roger Saperes De RAC1 Dues preguntes La primera La manca de punteria D'Alexis Es preocupant Bé A la tarde Va marcar Es va refer una mica I és cert Que avui Potser he tingut Alguna oportunitat No ha aconseguit Transformar-la I el que és important Ara és Sobretot Per part nostra És intentar El que fem sempre És intentar ajudar-lo Intentar animar-lo Intentar que no vagi Que no vagi La guàrdia Perquè Repeteixo A ment d'aquest aspecte Que és veritat Que avui potser No ha estat No ha estat fi En aquest apartat Sempre hem dit I és veritat Que sempre té Una actitud fenomenal I per tant La nostra obligació És intentar Ajudar-lo Intentar animar-lo I segur Que no tindrà Cap problema I després Ara que ve La Champions S'acosten partits importants També a la Copa La signatura pendent Pot ser El de deixar La porteria a zero Que amb molt poc A l'equip li fan gols Sí, sí Aquest pot ser un apartat Ja ho vam comentar L'altra vegada Sempre hi ha coses Que millorar Perquè també Potser en alguns moments Ens ha faltat Potser Sobretot al final Ja sé que era difícil Ens apretaven Potser tindríem Una mica més De tranquil·litat Però bé És cert Que hem de seguir treballant I intentar que això no passi Però també és cert Que el rival juga Que el rival Fa la seva feina Que avui el Granada Ha estat bé Amb aquest tipus de jugades Amb aquest tipus d'accions I en certa manera Hi ha d'entendre-ho Però Hem d'intentar millorar-ho Obviament Bona nit Jordi Pel que fa a l'atac Et volia demanar Si la capacitat Que ha tingut l'equip Per trobar Superioritats per fora Si era una cosa Que havíeu previst Específicament pel partit I que probablement Ha estat una de les claus En atac Sí, sí Nosaltres Bé, ja sabeu Que els rivals Els mirem molt Els estudiem molt I havíem comentat És una característica També dels equips Del mister d'ells De son equips Que estan amb les nines Molt juntes Que basculen moltíssim Per intentar evitar Totes les passades interiors I en aquest sentit Òbviament Quan tapes molt Les passades interiors Les bandes Queden més lliures És una situació Que nosaltres sabíem Que es podria donar Que jo crec Que l'hem aprofitat molt bé Molt bé Que hem tingut Moltíssimes arribades Tant per una banda Com per l'altra I aquesta combinació D'extrem lateral Jo crec que hem creat Molt de perill I et volia demanar A la primera part Ja el gol El gol de Granada Arriba en una acció Molt semblant A un al minut sis Que hi ha una rematada De Nolito No sé si Consideres que és un accident Que es repeteix O si hi ha hagut O s'ha defensat malament Aquella acció O què ha passat Perquè s'hagin repetit Dues jugades tan semblants Tan perilloses Sí Algum d'abans Nosaltres sabíem A priori Que una de les virtuts Del Granada Precisament Era aquest tipus d'accions Totes aquestes accions Per banda Que arribaven S'entraven Són gent molt perillosa Són gent molt físic Que van perillosa I sabien d'aquesta dificultat Però és cert Que potser Sobretot Hi ha hagut una acció A la primera part Que potser Hi ha hagut Algun desajust Algun tema Que s'ha de Evidentment Això ho hem de mirar Perquè Hem d'intentar Que no ens passi Sovint Més preguntes? Gràcies Buenas noches Gràcies